Ay, mi hatiita, ay, mi hatiita Y ustedes me dicen que no me gusta que pareces si yo es niña ¡Eh! 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 ¡Ahí vamos! ¡Eh! ¡Vamos, volvamos! ¡Vamos, volvamos! ¡Vamos, volvamos! ¡Vamos, volvamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y sanguína, ya más no se ve, me risa, me la respiraré, y la tierra queriendo morrer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!